Sorteo 6908 para este lunes 4 de julio. Supervisan nuestro sorteo. Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras con su autorización a apostadores. Mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el Departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Ganadores, atentos. Su número es 3, 4, 3, 9. Verifiquemos. 3, 4, 3, 9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a man de la suerte. Feliz noche.